Esta es la historia de una mujer que le entregó su vida al mil amores Ella unió su corazón al de aquel hombre Sin importarle la razón ni el por qué A él le decía que mil amores Destructor de corazón y fe Y con él comenzó una nueva vida De bebidas, fiestas y placeres Olvidándose de los suyos Y entregándole todo, todo su ser Pero un día, inesperadamente En su lecho, ella lo sorprendió Siendo infiel, siendo indecente Y su alma en los pedazos quedó Siendo infiel, siendo indecente Y su alma en los pedazos quedó Mil amores Mil amores Mil amores El tutor de corazones Su madre se lo decía Que a él no le hiciera caso Que mil amores fracasos Solo su vida traería Fue la verdad Mil amores A la rumba buena Mil amores Mil amores El tutor de corazones Revolta al viena Dale, dale, vale Olvidale la solución Ahora siempre está muy triste Es debido a la traición Mil amores A la rumba Mil amores El tutor de corazones Revolta al viena Revolta al viena De nada le vale Olvidale la solución Ahora siempre está muy triste Es debido a la traición A la rumba Mil amores La rumba buena Mil amores Mil amores El tutor de corazones Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores El tutor de corazones Ahora la negra está llorando Se la pasa ya llorando Recordando al mil amores Que la hizo sufrir en esta vida Mira como dice Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores El tutor de corazones Su alma fue destrozada La tristeza vuelve su lecho Su vida nunca ha cambiado Amor Amor ya no hay en su lecho Que pena me da Mil amores Mil amores Mil amores El tutor de corazones Mil amores Mil amores Mil amores El tutor de corazones La vida contempla ahora De corazones De una manera De una manera Distinta De corazones Una lección De amores De corazones El mil amores Le dio De corazones Hipócrita 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 De corazones Mil veces serás maldecido De corazones De corazones Como me dan penas Las abandonadas Que amaron creyendo Ser tan bien amadas Iban por la vida Llorando un cariño Revoltando un hombre Y arrastrando un niño Blind Yo le digo a mi gente Que están gozando Pero el que está lebrón, le está tocando Algo sencillo, algo movido Y bueno que está, baila conmigo Bola, bola, déjeme volar Echa pa' acá, porque bueno está Cogelo, sabe, arrime, reclame, lo que está lebrón Tiene la llave, invitación Son montuno, levántate, men Y ponte duro, que jala, que jala, mi guaguancón Son montuno, lo traigo yo Salsa y control, salsa y control Y son montuno, lo traigo yo Salsa y control, salsa y control Que son montuno, lo traigo yo Salsa y control, salsa y control Para que no coje, pero traigo sabor Salsa y control, salsa y control Sabor con salsa, salsa y control Oye mi sabor, oye mi sabor Salsa y control, salsa y control Que son montuno, lo traigo yo Salsa y control, salsa y control Que son montuno, lo traigo yo Salsa y control, salsa y control Salsa y control, salsa y control Salsa y control Que son montuno, lo traigo yo Salsa y control, salsa y control Pero que tú me das la llave Yo tomo el sabor Control, control, salsa y control Del puerto rico le llevan sabor Control, control, salsa y control Del puerto rico lindo le llevan control Control, control, salsa y control Salsa y sabor, 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 sabor Salsa y control, salsa y control ¡Suscríbete al canal! 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 Al campo un día El amor y el interés Se fueron al campo un día Y más pudo el interés Que el amor que te tenía Ay, mi muñeca, perdóname Perdoname, perdóname, nene Ay, mi muñeca, perdóname Sé que fallé y no volverá a pasar Ay, mi muñeca, perdóname Dame un chance, te lo juro Que no lo hago más Ay, mi muñeca, perdóname Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida te quiero Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida te quiero Pero más quiero a mi vida Porque sin ella me muero Ay, mi muñeca, perdóname No me dejes con la pena De sufrir por este amor Ay, mi muñeca, perdóname Perdóname, por favor Soy San Correa De Perú Y lo bonito, señor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo también yo tengo sed 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 Yo tengo una novia Que la quiero mucho Se cita conmigo a la orilla del mar Y por su ventana muy linda se asoma Dándome consuelos para mi penar Yo tengo una novia que la quiero mucho Se cita conmigo a la orilla del mar Y por su ventana muy linda se asoma Dándome consuelos para mi penar Que novia más linda, graviosa y boqueta Como juguetea dentro del jardín Luna yungurina ya no sé qué haría Si tú me faltaras no podría vivir Lunita preciosa, luna yungurina Contigo la vida es felicidad Cuando llega el alba contigo se aleja Solito me dejas pensando en tu amor Mira esa yungurina Lunita preciosa, lunita preciosa, lunita de yungurina Traviesa y coqueta, tengo la novia más tibrina Mira esa yungurina Yo contigo me quedo A las seis en la cita mamacita No te olvides de ir Tengo muchas cositas que te quiero decir Mira esa yungurina Yo conmigo me quedo Esa negra tiene el talero Ay que me trae loco, loco, loco caballero Mira esa yungurina Yo contigo me quedo Cuando te asoma por la ventana Ay que bonita te ve Mi linda yungurina Ay ya Mira esa yungurina Mira esa yungurina Yo contigo me quedo Yo contigo me quedo Yo contigo me quedo y me quedaré Oye que te adoro Yo nunca te olvidaré Mira esa yungurina Yo contigo me quedo Monta un cohete y vete pa' la luna Contigo mamacita Porque tú eres mi fortuna Porque tú eres mi fortuna Mira esa yungurina Yo contigo me quedo Por las noches que me despelo Y por el día como, como, como la quiero Mira esa yungurina Yo contigo me quedo Yo contigo me quedo A la orilla del mar Los dos caminando Bajo el manto de la luna A la orilla del mar Ahorita Aquí llegamos nosotros Y no está valor Yo puesto a llegar Con la envidia Con los malos pensamientos Que no nos dejan En paz Pero llegamos Como se había prometido Que los hermanos levoro Iban a tocar Poniendo a Dios por el frente Ahora sí que estamos calientes Y vamos a echar Como lo malo aterá A un zangón Y el maya Ahora que nosotros llegamos La rumba va a empezar Echen pa'lante mi hermano Que las siete potencias nos van a ayudar A un zangón Y el maya Y el maya Un chungo No fui yo La tala Yo soy el gallo Y me paro a donde quieras Con mi zangón Alante votando candela A todo lo malo que venga Y el maya Ja, ya, 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 ya Ponga si usted a bailar, que nosotros llegamos Ahora la rumba va a empezar, le vamos a tocar a llamar ya Ponga si usted a bailar, que nosotros llegamos El bombo está sonando y chango está bailando Ponga si usted a bailar, que nosotros llegamos Que nadie me pide fufu, porque conmigo ando chum Ponga si usted a bailar, que nosotros llegamos El bombo está sonando y chango está bailando ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Qué maravilla fue sentirte la primera noche por vos, tú y yo! Tú me entregaste mansamente con tu cuerpo y con tu mente, mano y su amor. Qué sensación de gloria fue cuando me dijiste tú por primera vez Amame, un pedazo de mi vida se me va detrás de ti Cada noche, cada día, amame que soy feliz Tú me enseñaste un mundo nuevo, ahora sé por qué te quiero, mi amor Tú me llenaste de silencios, sensaciones y deseos, mi gran amor Qué sensación de gloria fue cuando me dijiste tú por primera vez Amame, un pedazo de mi vida se me va detrás de ti Cada noche y cada día, amame que soy feliz Qué maravilla fue sentirte por primera vez Qué maravilla fue sentirte mujer Qué maravilla fue amarte por primera vez Qué maravilla fue sentirte mujer Ahora yo sé que tú eres para mí, que yo también seré para ti Qué bien, qué bien Qué maravilla fue sentirte mujer Lo nuestro nos surgió a primera vista, primero fue amistad y después amor Qué maravilla fue sentirte mujer Y en ese tiempo yo estaba buscando ¿Cómo estaba buscando por ahí? Guay chico Guayaba F perquè God Y en ese tiempo yo estaba buscando mi vida Sí, como estabaolo de mi vida Qué maravilla fue tenerte mujer Qué maravilla fue sentirte mujer Te amo, te amo, te amo, muchacha de mi vida, ven y llámame Qué maravilla, qué maravilla, no es sentirte mujer Te preocupas de mis cosas, de las tuyas, yo también y eso está bien Qué maravilla, qué maravilla, no es sentirte mujer Yo te estoy amando y no puedo evitarlo Qué maravilla, qué maravilla, no es sentirte mujer Oye, cómo yo estoy cantando y estoy alegre Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla Lo que necesito es tenerte amigado Pero qué lindo es tenerte, amasarte y vivarte Qué lindo es tenerte a mi lado No me digas que me vas a dejar, muchacha, ni de mentiras, ni de relajo Qué lindo es tenerte a mi lado Tú eres mi chocolate y también mi bombo Qué lindo es tenerte a mi lado Claro que sí Yo te quiero, mi amor Aquí donde estoy parado Quiero decirle a mi gente Le digo al público oyente Que no pongan atención Llegó la orquesta Lebrón Con su cantante Pablito José, Frank y Carlito Ángel en el bajo Con el mundo va a acabar Esta orquesta acabará Hace 13 años que nosotros estamos juntos Andamos por el triunfo También por la caída La envidia y la hipocresía Los promotores racistas Pero yo tengo la vista Para ver quién es quién Yo se lo digo muy bien Que esta orquesta acabará Cuando el mundo va a acabar Esta orquesta acabará Y ya está orquesta acabará Montechaliga va, nosotros vamos a calar Que con el mundo vamos a calar, nosotros vamos a calar En Panamá, nosotros vamos a calar Y en Puerto Rico, nosotros vamos a calar También Venezuela, nosotros vamos a calar A donde quiera, nosotros vamos a calar Como el mundo aguantaba, nosotros vamos a calar En Panamá, nosotros vamos a calar A cara A cara A cara A cara A cara A cara Gracias por ver el video. 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 Gracias. Stand by. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.